¡Suscríbete al canal! 6287 Mujer recibió un impacto de bala y sospechosos huyeron en motocicleta. En barrio Santa Cecilia de Puriscal, una mujer identificada como María Fernández de 58 años, se encontraba a las afueras de su casa, cuando por razones que se desconocen le propinaron disparos. Uno de ellos le originó un orificio en su pierna, tanto de entrada como de salida. Aparentemente son dos personas los sospechosos de originar el acto violento y huyeron en una motocicleta no identificada. Fernández fue atendida por la Cruz Roja local y trasladada de emergencia y en condición roja, en primera instancia al calle de Puriscal y luego al hospital San Juan de Dios. La Fuerza Pública mantuvo un operativo para dar con los sospechosos, al igual que los personeros del OIJ, que horas después del hecho llegaron a la escena para iniciar la investigación. La información que se maneja de las personas que dispararon es muy poca, ya que la mayoría de la gente del barrio se encontraba durmiendo. Este es el primer acto de esta índole en lo que va del año, que se presenta en Puriscal y sorprende saber que fue en este barrio catalogado como uno de los más tranquilos. ¿Ustedes atienden esta noche? Nos ingresa a la base una posible agresión con arma de fuego. Nos desplazamos al lugar. A la llegada se encuentra una femenina de aproximadamente 55 años. La misma había recibido un impacto de bala en su muslo derecho, con entrada y salida la misma. La misma había perdido mucha sangre, por lo que se veía comprometida. Entonces se controla el sangrado y se traslada al calles de Puriscal en una prioridad roja. Y de ahí se refiere hacia el Centro Médico San Juan de Dios. Gracias. 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 Gracias.